Con su venia diputado presidente, como presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social hago un enérgico llamado a la Procuraduría General de la República y al Gobierno de Puebla con respecto al acoso institucional y la violencia permitida en contra de los y las compañeras integrantes de la Sociedad Cooperativa TOSEPAN de la región de la Sierra Norte de Puebla. Como ha sido divulgado en diversos medios a integrantes de las cooperativas se les pretende fincar responsabilidad en la Comisión de Delitos de Obstrucción Pública por acciones supuestamente ocurridas en 2016, cuando de manera legal y pacífica ejerciendo su derecho humano a la manifestación, participaron en un plantón como muestra del rechazo a la construcción del proyecto de la línea de alta tensión, la cual violenta el programa de ordenamiento territorial integral municipal aprobado en 2010. No siendo poco lo anterior, el pasado 4 de marzo fueron víctimas y violentadas de una emboscada cuando un grupo no identificado disparó cuando menos en seis veces, hiriendo a los compañeros. Mi solidaridad y apoyo y se solicita alto, alto total a esta represión brutal. Gracias, es cuanto.